Antes de terminar, un enlace a este Guanajuato Capital con mi compañera Tere Segura. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Platícame cómo fue que encontraron al cuñado del próximo alcalde entrando recién desempacado en el sistema de agua potable de Guanajuato. Así es, pues a inicios de esta semana, pues trascendió en un medio, en un diario local aquí de Guanajuato, que el hermano de la regidora, Samantha Smith, y cuñado del próximo alcalde electo, Alejandro Navarro, pues tenía un puesto en el sistema municipal de agua potable, para ser exactos, como encargado de las oficinas de la zona sur que tiene el CIMAPAG. Y bueno, ayer hubo la oportunidad de platicar... Lo tenemos mal escrito acá, CIMAPAG, con ese... Bueno, adelante Tere, perdón. Es que es el sistema de agua potable, ¿no? Sí, y bueno, ayer hubo la oportunidad de platicar con el director del organismo, operador, con José Lararona, para preguntarle, pues, sobre esta situación, si no es un caso, un pago de favores, si hubo alguna imposición, o cómo estuvo ahí, pues, la designación de Eduardo Smith en este cargo, y lo que... Bueno, además es hermano de Samantha Smith, que fue regidora en este trienio, ¿no? Que es regidora, exactamente. ¿Todavía es? ¿No pidió licencia? No, o sea, pidió licencia solo mientras estaban las campañas para, pues, apoyar a su esposo, Alejandro Navarro. Y regresó. Y regresó. Ajá, regresó. Doble tema de tráfico de influencia, con la regidora actual del PAN y el próximo alcalde. Pues, este José Lararona quiere quedar muy bien, yo creo, ahí, con la próxima administración, ¿no? Pues, yo creo, sí, porque su justificación, pues, es como un poco de risa, ¿no? Decir que Guanajuato es muy pequeño y que todos tienen familia y que no hay gente de donde... ¡Qué barbaridad! Y para ese puesto, que nos comentaba que el perfil tenía que ser que fuera un profesionista en administración o contabilidad, y bueno, pues, tenemos una universidad de Guanajuato, muchos egresados en esas ramas, y bueno, él justifica que no hay gente de donde... O sea, no encontró a otro para ocupar el cargo que al cuñado del próximo alcalde. Ajá. Creo que lo tienes grabado en la entrevista, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a escuchar cómo se justifica. Yo no lo entendería así, como yo lo mencionaba hace un momento, pues, es simplemente alguien más que cumple el perfil. Este, no hubiéramos tenido ahí si es hermano, primo, digo, también hay que decirlo, estamos en Guanajuato, aquí al final del día todos somos parientes de alguien, amigos de alguien. Este, es difícil luego, pues, de dónde se hace uno de gente, ¿no? Entonces, no lo veo yo de esa manera, yo lo veo como alguien que cumple el perfil y que estará sujeto a una evaluación de su desempeño, como todos nosotros, ¿no? Pero no es un mal mensaje que el hermano de una regidora actual y también, pues, familiar finalmente del próximo alcalde de Guanajuato. Pues, mira, yo creo que tienes razón pudiera interpretarse de esa manera, yo le agradezco que me den la oportunidad de aclarar que no es así, que estaremos también muy atentos, obviamente, a su desempeño y no habría más que decir, no, pues, es una persona más, todos tenemos derecho a trabajar, seamos primos, parientes o lo que sea y cumple el perfil y, pues, bueno, hay que evaluarlo. ¿Cuál es el perfil? ¿Perdón? ¿No se lo impusieron? Mira, yo no lo hemos hecho así, no lo hemos sentido así. Insisto, la operación luego del organismo no nos permite, los tiempos que tenemos que tener de respuesta no nos permite sentarnos a analizar luego mucho este tipo de cosas, ¿no? Con un área administrativa tan robusta, con un área comercial tan complicada, con un área jurídica que no perdonan en plazos y demás, y la raíz de todo el organismo, que es el área de operación, pues, resulta luego difícil, ¿no? ¿Cuál es el perfil que tendría que tener para desempeñar este cargo? En este caso en particular... ¿Quién fue quien decide, quién es quien decide designarnos? En este caso, el perfil de este puesto es alguna persona, es persona que tenga, obviamente, una carrera profesional donde tenga conocimientos de administración pública o contabilidad. ¿Por qué? Porque está a cargo de la atención al público y de las cajas, ¿no? Entonces, la oficina de la zona sur, nosotros siempre hemos querido que funcione como una oficina más donde la gente pueda resolver todo. Entonces, tiene que tener una capacidad de atención y de negociación y, obviamente, conocimientos, perdón, de administración que cumpla con ella. ¡Qué bárbaro usted es! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Así las cosas en Guanajuato. José Laralona, o sea, no hay administrativos en Guanajuato que no sean parientes del alcalde, pues es muy difícil, todos son parientes de todo el mundo. Bueno, pues que los importen, que se traigan un japonés. Y luego la otra es que tenemos tanto que hacer y estamos tan apurados y trabajamos tanto, pues que renuncie y pongan un cuate que sí tenga tiempo de tomar decisiones tranquilas y no meter la pata y luego decir estas estupideces para justificarlo. El ingeniero Laralona se ve muy mal. Y bueno, y se ve muy mal el propio Alejandro Navarro, ¿no? Sí, otra de sus justificaciones de Lara que llama la atención es que mencionan en la entrevista que por la misma operación del organismo del agua potable, pues no hay tiempo como para analizar como los perfiles, ¿no? Como para analizar este tipo de situaciones. Estamos en manos de quien está el agua potable de Guanajuato, de gente que no tiene tiempo de analizar. Algo tan sencillo como contratar a alguien con perfil de administrador o de contador público en un lugar donde hay una universidad de la que egresan, no me apures, pues centenares de administradores y contadores cada seis meses. Entonces, bueno, así las cosas en Guanajuato Navarro, ¿habló del tema? No, no, no hablo del tema. Hoy Samantha Smith quise preguntarle para saber una postura de la regidora y próxima presidenta del sistema DIF municipal, pero se negó a dar una entrevista. Arnoldo dijo que no, que ella no iba a hablar del tema. Bueno, pues tenemos que buscar al propio, ¿cómo se llama? Alejandro Smith. Alejandro. Eduardo. Eduardo Smith. Para ver qué dice él, cómo consiguió esa chama, dónde había trabajado antes, etcétera. Bueno, pues el PAN, el PAN que tanto criticó a Edgar, llega y rápidamente hace lo mismo, incluso desde unos días antes de tomar posición. Desde días antes. Y gracias a esta facilidad que dan los funcionarios. Bueno, pues hay que entender, si MAPAC, José Lara Lona continúa, ¿no? Sigue ahí y seguramente quiere asegurar su chamba. No han dicho nada de esto los regidores disidentes del ayuntamiento, Ramón y Zaguirre o... Pues se han reservado sus comentarios, Arnoldo, algunos regidores, se han reservado sus comentarios, pero sí han criticado pues que esta situación, que contraten al hermano de una regidora. Y bueno, sobre el perfil, como dice Lara Lona, pues dicen, un comentario que llama la atención es que si el perfil era ser hermano de la regidora, pues sí está en lo correcto José Lara Lona, ¿no? Bueno, muy bien. Tere, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.